Hoy es como ayer y como mañana. El sol sale por allí y se oculta por allá. Cuando no estoy a la fresca bajo los árboles o paseando entre las hierbas, o quieta pensando en nada, oliendo, que es para mí una forma de pensar, de ver, distinguiendo las fragancias de los árboles de la pimienta, de las frutas caídas y podridas, de los brotes tiernos y jugosos, de las cagadas y orines de otros que me avisan y me hablan de quiénes son, me gusta recordar a mi madre. No hace tanto que me separé de ella, que dejó de enseñarme a distinguir lo bueno de lo venenoso. A mi padre no lo recuerdo. Ellos, los machos, fecundan, se quedan un tiempo junto a las hembras para evitar que otros las cubran y luego se van en busca de más celos. Fue mi madre la que me aupó sobre mis patas con amables topetazos, la que me lamió, la que me protegió con su cuerpo de los primeros peligros y cortó con él mis infantiles intentos de exploración de ríos y barrancas desde que, a los tres soles de nacer, pude moverme y seguir su paso. Aún no estás lista. Ten paciencia, decía. Las crías son curiosas e imprudentes. Todo llama su atención y lo quieren saborear, oler o embestir, ya sea el ruido del viento entre las ramas y lianas o los rayos del sol que, caprichosos o tenaces, perforan el verde infinito para motear el suelo como escarabajos dorados. Luz, agua, hojas, insectos, ratones o pajarillos son nuestros juguetes en un mundo que parece inabarcable. Yo no fui distinta, y mi madre me cuidó de mi propia temeridad, como yo haré pronto con mis crías. Contra ella me recostaba para dormir en los frescos refugios de tupida vegetación que, cuidadosa, allanaba y mullía primero con sus patas. De sus tetas me alimenté durante muchas lunas, hasta tener unos dientes fuertes y un estómago capaz. Aún no, espera. No somos muy dados a la nostalgia a los de nuestra especie, quizá porque no poseemos una conciencia muy clara del tiempo. Hay por ahí memoria de ancestros gigantes y lanudos, por eso tenemos algunos pelos. Pero hace mucho que llegamos a estas islas y nos encogimos. Dicen que al otro lado del mar, hacia el ocaso, hay grandes sabanas donde existen primos nuestros muy robustos, enormes. No sé cómo lo pueden saber las madres. Ningún ha salido nunca de esta isla y sus bosques de árboles gigantes. Ni nadie sabe muy bien qué es una sabana. Dicen que grandes llanuras, de hierbas muy altas. Y por eso, para ver y recorrerlas mejor, nuestros parientes son también altos y formidos. Nada que ver con este laberinto abigarrado y verde en el que vivo. Como digo, lunas y soles se suceden sin grandes sobresaltos. No tenemos celebraciones ni calendarios como los monos sin pelo. El sol quema. La luna refresca. Casi cada día llueve mucho y pareciera que el mar está en el cielo, pero luego sale otra vez el sol. Y quizá no nos preocupa tanto el paso del tiempo porque nuestras vidas tienen un propósito férreo. Digerir, cagar, crecer, parir y ser parte de algo mucho más grande que nosotros, de una maquinaria perfecta de vida y muerte. Yo como pastos, hierbas, brotes de árboles jóvenes, luego los cago. Y de esas heces, el suelo alumbra nuevas plantas y nutre pequeños seres. En los pliegues de mi coraza, entre sus placas duras, habitan otras criaturas minúsculas. Reconozco que a veces irritantes. Así que agradezco cuando los pájaros se posan en mí o se acercan si me recuesto y hurgan con sus picos para comer.